El Poder Judicial invierte en obra pública al servicio del país al abrir sus puertas La Torre Judicial. El nuevo edificio se ubica al costado norte de la Corte Suprema de Justicia en San José y es el primer inmueble que se construye con el fideicomiso inmobiliario entre el Poder Judicial y el Banco de Costa Rica. La construcción de este edificio responde a las necesidades de las personas usuarias al reunir oficinas en materias como Cafetería y áreas comunes, juzgado laboral, seguridad social, justicia restaurativa, concursal, juzgados civiles, cobratorios, unidad de defensa pública laboral, salas de juicio, servicios y área principal. Con la concentración de estos servicios, las personas pueden realizar sus trámites judiciales en menor tiempo. La infraestructura de la Torre Judicial es de 14 pisos y dos sótanos. Se ajusta a los requerimientos legales en materia de inmuebles de alto tráfico de personas, sismicidad y electromecánica. Durante el proceso de diseño se llevó a cabo un extenso análisis de aseolamiento con el objetivo de permitir el ingreso de luz natural y crear patrones dentro del edificio. Este ejercicio permitió optimizar el bienestar de los colaboradores y la eficiencia de energía. La fachada incluyó la instalación de un sistema de sombreado translúcido que proporciona el máximo control sobre la luz, el calor y la protección UV, en conjunto con un vidrio de alto rendimiento. Un proceso de diseño interactivo e intenso entre el cliente y todos los consultores creó un edificio que fija un alto estándar en cuanto a sostenibilidad ambiental y de energía. El inmueble es accesible para personas con discapacidad en cumplimiento con la ley 7600. Las gradas, rampas, pasillos y elevadores tienen el espacio suficiente para la movilidad de personas que requieran silla de ruedas. El edificio se construyó con los estándares de ecoeficiencia cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad. Dentro de las características de la Torre Judicial es la certificación LID que genera reducción de consumo en los servicios públicos. El reto más importante que tuvimos a la hora de diseñar este proyecto era entender y honrar el contexto histórico con el cual estábamos trabajando. Sobre todo la presencia de la Corte Suprema de Justicia justo enfrente del sitio del proyecto. Para lograr eso, creamos un corte en la fachada que tomaba como referencia la altura máxima del edificio de la corte y creaba un espacio urbano para el beneficio de todos los usuarios. Además de ese espacio, con un atrio multinivel, fachadas transparentes, las cuales le agregaban ligereza al proyecto, logramos crear aún más armonía y balance entre los edificios existentes y este nuevo anexo. La Torre Judicial es además un reflejo a la sostenibilidad, un proyecto urbano que mira hacia el futuro, hacia el futuro de la ciudad, creando movilidad y respeto al peatón, pero además hacia el interior, crea espacios llenos de iluminación, espacios para compartir, espacios flexibles, los cuales los usuarios no solo van a disfrutar, sino que van a lograr tener además una vista directa al entorno, al paisaje, siempre respetando su contexto. La Torre Judicial inspira respeto, pero sobre todo resiliencia para nuestra ciudad. La estructura cumple con los lineamientos sanitarios para la prevención del COVID-19. Incorpora un sistema de acondicionamiento mediante la inyección de aire fresco, para la renovación del oxígeno dentro del edificio y filtros de alta eficiencia. Mediante la figura del FIDEICOMISO, el Poder Judicial impulsa la construcción de edificios en terrenos propios. Durante el proceso de desarrollo de este proyecto, la Dirección Ejecutiva ha asumido un rol activo de coordinación y de vigilancia con diferentes instituciones y con los actores que componen la figura del FIDEICOMISO. A lo largo del tiempo, nos hemos visto en la necesidad de explorar nuevas formas para poder desarrollar infraestructura propia. De esta manera, se ha analizado la figura del FIDEICOMISO como un vehículo financiero que permite lograr ese objetivo. El FIDEICOMISO inmobiliario suscrito con el Banco de Costa Rica es un instrumento jurídico que permite al Poder Judicial avanzar en proyectos constructivos para una adecuada prestación del servicio de justicia. Una vez recibida la orden de inicio, la Unidad Administradora de Proyectos se enfocó en la planificación para obtener los objetivos de este proyecto. Posteriormente, en la etapa de ejecución, la Unidad Administradora trabajó en dos grandes adquisiciones. Una empresa que se dedicara al diseño e inspección y otra empresa que plasmara la construcción. Posteriormente, en la etapa de monitoreo y control, semanalmente dábamos seguimiento a lo que ocurría en esta gran obra y así obtener los resultados que estamos viendo el día de hoy. Esta obra es de gran importancia para el DSR, ya que con la misma logramos cumplir lo que la gerencia ha denominado beneficios de triple utilidad en los proyectos que desarrollamos, los cuales se sustentan en tres grandes importantes pilares, los cuales son que sean los proyectos amigables con el medio ambiente, que brinden un beneficio social y que brinden un beneficio económico. La institución ahorrará aproximadamente 1.248 millones de colones al año en contratos de alquiler, lo que significa un ahorro presupuestario para este poder de la República. Los resultados demostraron que se ahorra un 45% de agua en el exterior, un 37% en ahorro de agua en el interior del edificio, un 29% de ahorro en energía y un 32% se ahorrará en residuos de construcción. Esto nos lleva a dar un mejor servicio. Esto nos permite alojar mejor a nuestros empleados, a nuestros funcionarios. Y el servicio se mejora porque reunimos en un mismo edificio oficinas de jueces y ahora salas de audiencias. La construcción y la inauguración de la Torre Judicial tiene un gran significado. Primero porque es el aporte de los costarricenses en la construcción de infraestructura para el Poder Judicial y alojar los edificios en los que se imparte justicia. En segundo lugar, un aporte importante de una política de construcciones que se puede hacer con fideicomiso, porque hay un gran ahorro de los alquileres que debemos pagar con los fondos públicos. Estamos agradecidos porque la construcción de Torre Judicial se mantuvo activa durante la pandemia. Contribuimos con más de 700 empleos para profesionales y personal de primera línea de más de 50 empresas. En el proceso constructivo de Torre Judicial, visualizamos, innovamos y resolvimos con construcción inteligente. La aplicación de tecnología BIM aportó resultados eficaces y eficientes. Es para nosotros un gran orgullo participar en la transformación del primer circuito judicial de San José con este edificio icónico, la Torre Judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!